I keep hearing sounds in my bathroom. I don't know what it is. I haven't whistled, I haven't messed with this thing. Holy crap. No freaking way. Did you see that? Yes. Did you see that? Yes. That's it. Hey. In the morning, a man from his department can see how in a commercial store, a strange shadow can be seen in a very impressive way. This was what he saw. No parece. El tema de movimiento es porque está todo el zoom, solamente para que se den cuenta la distancia que tengo. Estoy a unos 300 metros, tranquilamente. En unos departamentos en Japón, las cámaras de seguridad captan el momento en el que una extraña y fantasmal silueta blanca comienza a deambular por todo el lugar. Vamos a verla. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. El tema de movimiento es porque está todo el mundo. ¡Gracias! En una casa en Estados Unidos, los habitantes graban una extraña sombra que aparece y desaparece de manera aterradora. Este es el documento. 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 Este es el documento.